Hola doctor, ¿qué nos puede decir de tinnitus como consecuencia del COVID? Ya nos habían mandado una pregunta así, si mal no recuerdo. Bueno, pero para que las personas puedan entender, porque a lo mejor muchas no saben lo que es tinnitus, ¿no? Es ese silbido, ese ruido que mucha gente siente en el oído de manera constante. La causa más común no es COVID, ni ningún tipo de virus. La causa más común es que mientras envejecemos, la audición disminuye. Y cuando la audición va disminuyendo, podemos experimentar eso que se llama tinnitus. Hay ese ruido constante en el oído. Hay personas que lo tienen por un virus, ya sea COVID u otro tipo de virus. La mayoría de las veces se va solo, pero en algunas ocasiones se puede permanecer ahí con la persona. Y no hay un tratamiento específico realmente para el tinnitus, a no ser que sea, por ejemplo, una infección aguda. Lo tratan con antibióticos, lo tratan con esteroides. Y si la infección cede, pues el tinnitus muchas veces se va. ¿Qué provoca el tinnitus? Muchas causas. Como te dije, virus. La causa más común es una disminución en la audición, en la persona. Puede haber daño también en el nervio de la audición. Hay diferentes causas. Lo que tiene que entender es que si a usted no se le fue, hay terapias que se utilizan para que la persona pueda vivir con eso. La mayoría de las personas se les olvida realmente. ¿El vértigo, por ejemplo, puede causar tinnitus? El vértigo es distinto, no. El vértigo realmente lo que causa es mareo. El mareo, el problema en el balance. ¿A qué doctor usted debe ir si tiene tinnitus? Debe ir a un doctor que es el otorrinolaringólogo, que es el especialista de oídos, nariz y garganta. Perfecto. Vámonos con la próxima pregunta. La envía Becerra7239 y dice así. Después de COVID yo quedé afectada de mi corazón. Cada vez es más frecuente mi taquicardia. No hay un día que deje de darme. ¿Qué puedo hacer? Mira, yo creo que lo primero es que vaya el médico, ¿verdad? Que vaya un cardiólogo. Yo he visto, como cardiólogo, he visto varios pacientes ya con este problema. Es un, el virus se cree que afecta lo que se conoce como el sistema autonómico de nuestro cuerpo, que es en parte el que controla el ritmo del corazón. Y yo he tenido pacientes que me dicen, jóvenes, súper jóvenes, que me dicen, mira, fregando platos, tengo el corazón en 130, 140. ¿Ok? No sabemos todavía si eso se va a ir en tres meses, seis meses, un año. La expectativa es que definitivamente se vaya. Lo primero que yo hago es asegurarme que no es otra cosa, porque no todo es COVID. Entonces, puede ser que haya otra causa, como hipertiroidismo, que es la tiroides demasiado activa, algún problema que tenga que ver con un medicamento, algún problema que tenga que ver con electrolitos. Uno tiene que buscar otras causas. Entonces, si no la encuentras, entonces tú dices, ok, puede que sea COVID. Dependiendo de cuánto le está molestando al paciente, en una o dos ocasiones, yo he puesto al paciente en un medicamento para tratar de controlar ese ritmo del corazón y que el paciente se sienta más cómodo. Eso no es una cura. Eso es una medida para que se sienta mejor. Pero si esto se va a ir con el tiempo o no, no lo sabemos. ¡Gracias!